¡Yay! Soy Maren, entrenador del Vuelvo Within, y os traigo la primera jornada del Tundra Draft League. Este no es, es este. Y tampoco es este. Sería este. Contra los Cinnabar Cinderace. De Loving Cube, creo que se llamaba el usuario. Si no me equivoco, es este. Vamos a ver qué me trae, pero un modo... Es Sand con Títard Dracozol. También, seguramente, Urshifu, Kartana, Tapulele y Lunala. Pueden ser los seis, pero... Bueno, ha traído a Lopuni. Y no ha traído a Kartana. Vale. Me molesta un poco el Fake Out. Porque mi idea de intentar salir... Clefavor Stakataka. Otra Clefavor Stakataka, ¿qué puede hacer él? Fake Out y... Sí. Creo que esto... Lo hace bastante bien. Y como último creo que Iveltal. Me da miedo Títar... Dracozol. Yo creo que... Vamos a intentar con esto a ver cómo sale. Qué es lo que él piensa que será mejor para salir. Y vamos a ver cómo sale. Gulaj Afan. Y vamos allá. Tremendo Outfit. Lopuni Dracozol. Vale. Puedo ir a por un Fuerza Lunar. Y meter a Kong Moff. Y me tira Iveltal. No, pero... Tengo que aprovechar a Kong Moff. Él no va a meter un Max Dragon ahí. A Stakataka. Va a meter un Fake Out. Y va a dinamaxizar a Dracozol. Ok. Lopuni molesta, la verdad. Zero. Sorpresa... A Kong Moff. Vale. Es lo mejor que me podría haber hecho. Creo. Es Hassel. Creo. No es... No es Sluge Rush. Pues... Eso es bueno para mí. ¿El Lifeform? Sí. Wow. Y come muchísimo daño ahora. Para ese Añuelo. Y es Truendor Tama. Este es el que sube. Sí. Sí. Él me puede tirar Max Dragon. Y no creo que el Opuni pueda matarme. Al no ser que tenga Last Resort. Lanzamiento. No puede usar lanzamiento si tiene Clats. Creo que es un fail. Creo que no lo sabe que no puede usar lanzamiento con Clats. Y ahora efectivamente lo mata. Y ahora efectivamente lo mata. No es algo. Allá. meta al menos que a lo bonito bien no lo he tocado pero creo que con avalancha y fragores tamas debería caer vale, me bajo la defensa da trueno, vale pero el siguiente turno puedo esa onda trueno la verdad que es fácil un poco pero bueno ahora me subo a la defensa y puedo elegir a quien dinamaxi estar y con quien meter el trick la purele podría tener focus blast o lunala pero a estas alturas uh, hulaosu y lele uff uff, molesta pero soy chopel verde que tengo que meter esto y esto si lo que me molesta ahora mismo es lele psíquico y close combat la boca jarro tengo chopel berry estoy a más uno en defensa osea que esto es creo que esto es gg y 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 después a la mortífera aquí para acabar con con él podría acabar con lele creo que me equivoco aquí pero bueno creo que debo centrarme en guxifu porque si es si es uno no focus as no no focus as porque porque si es focus as me subo la defensa especial esto acaba con un taca taca creo que me equivocado debería haber ido a por lele porque y y le gana siempre al oh soy más he hecho scar es scar lele vale pues entonces es scar lele y es psíquico si lo he hecho bien lo he hecho bien porque ahora está encerrado y yo no tengo por qué enseñarle otro ataque ni ni le voy a descubrir la el witness police segundo 0 y ahora otro a la mortífera y 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 es que se ha traído lo mismo de antes con si empieza a gustar con esta cataca supongo que max dragon al cleft table y fake out a stack ataca o si tiene max quake, max quake a stack ataca y fake out al slot de executor a lola impurgah gil debo tengo que confesar que estuve a punto de caminar a esta cataca por por telestila y porque me parecía un poco sus dos debilidades x4 un poco molestas pero si la sabes cubrir Pues si tiene max play Vale, lo aguanto Lo aguanta, bastante bien Y el dragote lo tenia maxi metal verdad Es que ahora el señuelo Maxi metal Bula oso, kiranitar Oh vale, muy buena El nerviosismo es un nerf para evitar que me coma la valla baribá Muy buena, muy buena Y lo mata, ah no, lo resisto Clefable es demasiado bueno, porque tengo el boost en defensa Weakness, vale Si, es protec Frote Voy a ver si me viene bien esto No, no porque el va a ir a por Clefable Si Y a ver que ataques tiene Fuerza quina Si Esto era lo mejor que podía hacer Executor No ha revelado max virgwin Espacio Espacio raro Y Veltor El tirara roxlite Si lo tira Gigi Oh, comete a draco Es especial Es especial Es especial Es especial Ah, vale Puede que el haya No se Quiero que me revele Cual es su movimiento Que aquí debe ser fuerza quina Y aquí tratar de Si, es alamortifer intentar matarlo Aunque sea no muy efectivo. No lo consigo. Vale. Es especial. Es especial el Dracothor. Pero esto es lo que necesitaba. Esta confirmación. Gigi. Ok. Game 3. Me ha gustado esa idea. Claro, tendrá Flash Cannon, Racing Voltage. Puede. Flash Cannon, Racing Voltage, Earth Power, Dracometeor. Pero entonces no es Hassel. Es Volt Absorb. Es Volt Absorb. O sea, que al Regileki no le hace nada. Que se meta como... Es Taka Taka. Con Clefable e Ibertal. Exegutor. Sí, es que Exegutor realmente no le hace mucho aquí. Bueno, pues Gulajafan. Me gusta poco este matchup, la verdad. Dracozole es muy peligroso. Lunala. Es que yo aquí metiendo a Clefable. Clefable y Belta. No sé. Este lead me ha hecho dudar. Si me mete el Trick Room me viene muy bien. Creo. En los dos... En estos dos ven el OPD tiene que hacer doble cambio en el primer turno. No me ha gustado mucho. A ver si tiene Wild War. Para el Fragore Skama y para el Eresnarl. Kanglorous Blaze. Soul Blaze. Es que si es especial. No sé. El Life Orb. Ventisca. Y Maxi Temblor que nos afecta muy bien. Vale. Pues ahora es Fuerza Lunar. Y es Narl. Algo que me ha confundido. Es que en el game anterior. Sí. Lo ha hecho muy bien. En el game anterior. Haya decidido ir por... Psíquico en Tapulele. En lugar de Mumblas. Enterarse en Mumblas era mucho más... Óptimo. Es lo que lo ha hecho. Pero bueno. Maxi Metal. Vale. Es que si ahora saco algún modo. Llegó Protek. Bueno. ¿Por qué voy a hacer Protek? No sé. Protek. Dragores Camas. Que también me subo el ataque especial. Él no tiene Protek en Dracozol. Y le quito muchísimo daño. Crítico. Uh. Sorry. Me bajo la defensa ahora. Pero me subo el ataque especial. Y eso lo aguanta muy bien. Mi combo. Lunar. Lunar. Y ahora Fuerza Lunar. ¡Vamos! Uniterás Chakataka. Claro que él puede meter ahí fuerza quina. Pero lo tengo que hacer. Porque él va a hacer ventisca y no me puede arriesgar a perder a Commod. Pero si esta no me sale bien Ventisca Le da a los dos Espero que no haga high horse power Vale, soy más rápido Bien, Clefable Muy bien, Clefable Y ahora si es Oh Molesta mucho Ahora es ceñuelo Que espacio raro Y resisto los tres golpes Para ver si él me lanza Que puede ser Soy Specs Lunala Hay un brío Esto va a doler Mucho Duele mucho Y ahora es Aquí en Dinamaxizo Debería dinamaxizar al Staka Taka Debería meter Fragores Tamas Y Dinamax No, Dinamax, Maxi Draco O Maxi Puño No Maxi Draco Y romper la Sash Y porque no sé ahora mismo lo que pesa Lunala Ahora es que Dinamaxizar al Staka Taka Sería problemático Y creo que esta doble no mata a Lunala Lunala con el Shadow Shield Uh, refuerzo Ah, bueno, pero Aquajet Oh, muy buena esa Muy buena esa Muy buena esa Es que Lunala Se va a poner muy pesado Antes de que lo mate Y el con Helping Hand Close Combat Me va a hacer bastante daño Uh, y es más lento Pues GG Sí, le togli A menos que falle No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Es GG Tiene que fallar Y que esto lo mate Refuerza Ah, refuerza Close Combat Supongo Y esto es GG Ah, muy bien Muy bien jugado Empezamos con derrota a la liga Para la siguiente jornada ya tendré el nuevo equipo Con Poli Raptor con Moho y Gardevoir por Vaporeon Pero GG A LovinQ Muy bien jugado Ese es el Pinhand Aquajet Ha sido muy buena Así que nada Hasta luego